Hoy voy a hacer muchos amigos, seguramente. Y lo primero que quiero decir es que, por favor, no os creáis nada de lo que voy a decir, y menos hoy, que es un tema muy delicado, muy sensible. Vamos a hablar del ser humano en el que más nos estamos basando, aunque distorsionando su mensaje en el siglo XXI. El legado de Jesús es espectacular, tanto por los seguidores que tiene como por los detractores. De hecho, estamos en el año 2017, porque es antes de Jesús y después de Jesús. Vamos a hablar de un ser humano espectacular. Y, insisto, yo no tengo la verdad, no soy ningún ejemplo de nada, no tengo ni siquiera la verdad sobre Jesús, simplemente voy a daros mi punto de vista, voy a compartir mi interpretación subjetiva acerca de sus enseñanzas, que tampoco las he escuchado directamente de él, sino que esas enseñanzas han estado escritas en este libro, que es el bestseller número uno de la historia, que se llama La Biblia, y que fueron escritas por otras personas, en este caso, algunos de sus seguidores. Entonces, simplemente eso, no os creáis nada, ojalá que os motive un poco a cuestionar, cuestionar un poco, no sé, la forma en la que hemos sido condicionados por esta sociedad, por la escuela, por el Estado, por nuestro entorno social, acerca de un poco el ámbito religioso, el ámbito espiritual, el ámbito que tiene que ver con el sentido de la vida, nuestro propósito para que estamos aquí. Se la dedico a todos los que os habéis atrevido a cuestionar vuestras creencias religiosas. Yo, por ejemplo, nací en un entorno donde mis padres eran católicos no practicantes, que ya me diréis qué significa eso, que es un católico no practicante, nunca lo he entendido muy bien, ¿no? Yo también era católico no practicante, ni siquiera sabía lo que era el catolicismo, pero de vez en cuando miraba, miraba al cielo por si había alguien observando mis pensamientos y tenía miedo a ser fulminado, ¿no? Y, pues, con 18 años ya me convertí en ateo, Nietzsche me ayudó cuando me dijo que Dios había muerto, luego entendí que se refería a una imagen de Dios creada por otros, distorsionada, ¿no? Pero ahí me pasé unos cuantos años en el ateísmo, es decir, de creer en Dios, una creencia que no había elegido, que me había sido impuesta, a dejar de creer en Dios hasta que finalmente, fruto del viaje del autoconocimiento, de la sanación psicológica, del encontrarme con mi verdadero ser en mi interior, ¿no? Con esa esencia divina, reconecté con algo que estaba muy dormido y muy desconectado de mí, que era la dimensión espiritual, una espiritualidad totalmente laica. Y ahí me reencontré con Dios, pero lo encontré en el único lugar donde está, que es dentro de uno mismo y cuando reconectas con eso que llamamos vida, universo, Dios, y que se manifiesta a través del ser, de esa chispa divinidad que todos llevamos dentro, tú puedes sentirlo también afuera de ti mismo, ¿no? Como veremos, la espiritualidad no entiende de creencias, la espiritualidad se nutre de experiencias, es algo totalmente diferente. Con lo cual, por eso se la dedico a los creyentes y a los que no creen, que son ateos, y también a los escépticos, que ojalá esta charla promueva un escepticismo en el ámbito de la religiosidad y de la espiritualidad, tanto si eres creyente o ateo, porque desde mi punto de vista te quedan unos pasos por recorrer y Jesús está de tu lado, porque Jesús quería que tú vivieras experiencias, que no te creyeras nada, que lo verificaras a través de tu propia conclusión interior, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, insisto, no quiero ofender a nadie con esta charla, no es mi intención ofender a ningún creyente, yo me declaro fan de Jesús de Nazaret, si tuviera canal de YouTube, vamos, yo vería todos sus vídeos y le pondría pulgar para arriba siempre, me parece uno de los seres humanos más interesantes, más sabios, y sobre todo por el momento histórico en el que se compartió con sus semejantes y sobre todo por la audiencia que tenía en aquel entonces, que eran gente analfabeta, pescadores analfabetos y luego todos los adversarios que tenía en contra, que como veremos hoy, si Jesús de Nazaret levantara la cabeza y vieran lo que han hecho con su nombre, yo no sé qué pensaría acerca del Vaticano ni de la Iglesia Católica, no lo sé, habría que preguntárselo a él, pero algo me dice que diría, Tetés, que lo dejó bien claro en el libro, ¿no lo entendisteis? El libro está lleno de alegorías, parábolas, metáforas, da lugar a tantas interpretaciones como seres humanos hay en este mundo, ¿no? Con lo cual, ojo con caer en el fanatismo de esta es la interpretación. Yo os voy a dar mi punto de vista, mi punto de vista seguramente también distorsionado, pero os aseguro que a mí Jesús me rechinaba, es decir, en mi proceso de abrazar el ateísmo y de tener a Nietzsche como gran referente, ostras, me acuerdo que cuando conocí el Enneagrama y eso fue una gran bofetada de mi ignorancia y empecé a adentrarme, ¿no?, en la filosofía oriental y empecé, pues ostras, a, no sé, las enseñanzas de Buda, a meterme en el budismo, en el taoísmo, en el zen, en el hinduismo, me metí en todas las corrientes filosóficas, espirituales de oriente y todavía me resistía a adentrarme en la palabra de Jesús, porque para mí Jesús de Nazaret, Dios, la espiritualidad, era algo que está totalmente vinculado con la religión. Entonces, claro, mi proceso psicológico y de búsqueda fue empezar a, ostras, separar el grano de la paja, separar la religión, separar las creencias, separar a la iglesia, separar al Vaticano, separar los rituales, las ceremonias, las doctrinas, el teísmo, a través del análisis y la lógica y la razón y empezar a adentrarme en el misticismo, en las experiencias místicas, en la mística, que es entrar dentro de uno mismo, ¿no?, y explorar ese territorio subjetivo que te puede reconectar con algo muy profundo y que deviene una experiencia mística que es una experiencia sin experimentador. Luego, cuando tú compartes la experiencia mística, vuelve a estar el yo ahí, yo experimenté esto, pero cuando tú experimentas eso, ahí desaparece completamente el yo y esto es algo que podemos verificar en la medida que nos metemos en la meditación, en el silencio y en todas estas herramientas que se están promoviendo hoy en día a través del desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, claro, de repente, finalmente, ostras, me regalaron, me regalaron esta Biblia u otra, hace muchos años, me la regalaron y me la leí, tú, y me la leí. La primera parte, la verdad es que, bastante en diagonal, luego ya llegué al Nuevo Testamento, a los Evangelios, y es así que la leí varias veces con mucha atención y gracias a todo el camino andado por Oriente, por así decirlo, ostras, pude finalmente comprender el mensaje esencial de Jesús, que no es más que lo mismo que han dicho todos los grandes profetas, todos los grandes sabios, todos los grandes místicos, todos los grandes filósofos esenciales de la historia de la humanidad. Decía lo mismo, pero él lo expresaba de una manera muy poética, muy bella, muy hermosa, y si os parece, en la charla de hoy vamos a un poco diseccionar desde esta óptica de espiritualidad laica, de espiritualidad laica, el mensaje esencial de Jesús de Nazaret. Yo creo que a los fans de Jesús les va a encantar esta charla, sinceramente. Ahora, a los fans de la Iglesia Católica y del Vaticano no les va a gustar, evidentemente. Y el último en ser excomulgado y rechazado y condenado y, bueno, blasfemia de ser humano fue otro de mis grandes referentes, que es Anthony de Melo, que como sabéis, ostras, era una persona que nació en la India, pero él también abrazó el cristianismo y abrazó el catolicismo y estuvo metido ahí hasta que fruto de sus experiencias místicas una vez más, experiencias transformadoras, cambio de paradigma, cambio de mentalidad, ir más allá del ego, reconectar con la esencia, llamarlo como queráis, ostras, empezó también a divulgar otra visión acerca de Jesús, pero no interesa a los que se han hecho con los derechos y el patrimonio del legado de este gran sabio que siguen utilizándolo como veremos como una estrategia de control social como ahora analizaré, ¿no? Con lo cual, espero que en este prólogo veamos claro que yo vengo aquí a hablar de Jesús, pero me importa muy poco lo que otros crean que es, no, no, la verdad sobre Jesús y lo que hemos hecho con su nombre en forma de institucionalización, en forma de iglesia, en forma de Estado, en forma de creencias, ¿no? Aquí siempre me dirijo a personas escépticas que igual ahora mismo dicen, ostras, no, no, es que yo nací, me educaron, me condicionaron, me adoctrinaron, yo jamás he pensado por mí mismo estas reflexiones. Si hubiera nacido en el barrio de al lado o en otro país o en otra cultura, igual ahora mismo sería musulmán o hubiera abrazado el judaísmo o no, no, sería budista. Realmente, sinceramente, no sé, imponerle todas esas creencias a un niño pequeño, inocente, que no tiene pensamiento crítico, que no puede, que no tiene capacidad de cuestionarse las cosas, imponerle una cosmovisión, una cosmología, que es la religión, me parece algo demasiado osado, ¿no? Y que, sinceramente, no tiene ningún sentido. Porque la verdadera religión tiene que ver con religare, unir, conectar con lo que llevamos dentro. No puede venir de fuera, no puede ser una imposición, no puede ser una obligación y no puede venir en forma de moral. Tienes que hacer esto para conseguir esto otro. Siempre viene la espiritualidad como una demanda interna fruto de un vacío existencial, de una saturación de sufrimiento, de una búsqueda profunda de esa verdad que, como decía Jesús, nos libera, ¿no? Bueno, estéis donde estéis, seáis creyentes, seáis en el escepticismo, seáis ateos, espero de corazón, de corazón que esta charla os sea de utilidad. Bueno, Jesús de Nazaret para mí fue un buscador muy precoz y fruto de esa búsqueda, bueno, empezó a adentrarse en el misticismo. El misticismo promueve la inteligencia intrapersonal, por citar a Howard Garner, es decir, la inteligencia que te permite relacionarte dentro de ti contigo mismo, gestionar emociones, observar pensamientos, cuestionar creencias, ir quitando capas y capas y capas y capas y capas y capas de la cebolla con la que hemos sido condicionados por la sociedad para empezar a escuchar tu voz interior. Hay mucho ruido dentro de nosotros, muchísimo ruido, ¿no? No sé vosotros, pero cuando yo empecé a escucharme a mí mismo, ostras, oía la voz de los sacerdotes, oía la voz de la tele y sobre todo la voz de mis padres, ¿no? Unos padres que en su día también fueron niños y que también tuvieron padres y que también fueron condicionados, qué casualidad, por otros padres católicos no practicantes, ¿no? Entonces, insisto, Jesús, lo que quería es que fuéramos libres, libres, totalmente libres, de la voz de la sociedad para poder escuchar nuestra propia voz interior. Y ese es el ámbito de la mística, de la experiencia. Eso no se puede aprender en una conferencia ni en un libro. Eso no es algo que se crea o no se crea, es algo que has experimentado o no has experimentado. Por más que te explique a qué saben los frutos de los baobabs, es un dicho de Madagascar, nunca sabrás a qué saben hasta que los pruebes por ti mismo. Lo que pasa que estamos en una sociedad hoy en día que ha triunfado el método científico gracias a Dios, pero para eliminar la superstición, para eliminar un montón de creencias, pues bueno, muy racionales, que gracias a la ilustración en el siglo XVII, XVIII, ostras, pues apareció el racionalismo, la lógica, la razón, las palabras y bueno, todo lo que no se pudiera pues verificar a través de la lógica, la razón, las palabras era, bueno, esto no existe, esto es una chorrada, esto es una tontería, ¿no? Sin embargo, ostras, la espiritualidad es algo que va más allá de la lógica, de la razón, de las palabras, de las creencias, es una experiencia completamente subjetiva. Curiosamente, todas las personas que han tenido una experiencia transformadora, todas comparten que han tenido la misma experiencia, lo que pasa es que cada uno lo comparte con su forma de ser, entonces la forma de explicar la experiencia mística es totalmente subjetiva, totalmente diferente, por eso todos los grandes sabios y profetas utilizaban parábolas, metáforas diferentes y por eso todos los que aparecemos por ahí compartiendo nuestras experiencias por YouTube, cada uno tiene su estilo, cada uno es único, pero todos señalan la misma dirección. Es como si todos estamos subiendo una misma montaña buscando esa cima, esa experiencia mística, esa reconexión con el ser, con la esencia para ir más allá del ego, pero cada una de las religiones ha dicho esta es la única manera de subir la montaña, esta es la verdad y se ha hecho lo mismo con el mensaje de este gran sabio. Por eso Jesús, que ya sabía todo esto porque ya pasaba en su tiempo, se convirtió en un filósofo revolucionario, un filósofo revolucionario, o sea, sus enseñanzas atentaban contra las creencias religiosas y contra los intereses políticos de la época. Es decir, el mensaje de Jesús, si él mismo pudiera explicar a lo que se refería fielmente y lo explicara hoy en un vídeo de YouTube, no creo que mucha gente le siguiera a Jesús de Nazaret. Porque la religión vende mucho. ¿Qué te dice? Ey, yo te resuelvo los problemas, yo me encargo. La espiritualidad te dice, no, no, te lo resuelves tú, tío, te haces responsable tú. Y eso no vende hoy en día nuestra sociedad. Entonces, el Jesús que todos seguimos y llevamos el llaverito y bueno y tal y cual, no es el Jesús que verdaderamente fue. Es una imagen creada, pues, para generar un tipo de control social en personas que igual nos han cuestionado sus creencias religiosas. Jesús vino a este mundo para que cuestionáramos la cosmología, la cosmovisión, para que encontráramos nuestra propia verdad, ¿no? Eso sí, se dirigía a personas analfabetas, por eso utilizaba parábolas. Por eso utilizaba parábolas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué promovía Jesús? Pues el amor, la compasión, la humildad, la confianza, la autocrítica, la responsabilidad, el autoconocimiento, la ética, la meditación, la trascendencia del ego, la reconexión con la esencia divina. Promovía estos valores. Lo que pasa es que, ya me dirás tú, hablando con un pescado en alfabeto, no, el ego es un mecanismo de defensa que has utilizado desde que naciste junto a la charca, ¿vale? para sobrevivir, ¿me explico? Jesús entendía que no podía utilizar ese lenguaje. El intelecto se ha ido desarrollando muchísimo a lo largo de estos dos mil años y gracias a una buena base intelectual podemos llegar a trascender el intelecto, ¿no? Entonces Jesús fue, insisto, un pionero, un adelantado a su tiempo, ¿no? Y hemos de entender que Jesús no fundó el cristianismo. Jesús no fundó el cristianismo. Lo fundaron los seguidores de los seguidores de los seguidores. O sea, cuando fue crucificado sus enseñanzas empezaron a popularizarse y a extenderse por toda la cuenca del Mediterráneo, pero fueron los clérigos y los emperadores los que institucionalizaron sus enseñanzas y crearon el cristianismo. Pero no fue Jesús. Fueron otros. Y se hicieron con el control de los derechos de autor, con la marca personal y con el legado y el patrimonio de este gran sabio, ¿no? En el año 313, a través del Edicto de Milán, el emperador Constantino el Grande finalmente legalizó el cristianismo y 200 años más tarde el emperador Justiniano I declaró religión oficial del Estado. En ese momento, imaginaros, religión se casa con el Estado. Claro, eso es un binomio tremendo, ¿eh? Porque ya empezamos a condicionar a las nuevas generaciones desde que nacen con una cosmovisión, una cosmología, una forma profunda de entender la religiosidad, el sentido de la vida, ¿no? y encima ya basado en la distorsión. Como iremos viendo ya, pues una moral donde te tienes que portar de una determinada manera, cumplir diez mandamientos, porque si no, fijaros, este Dios que está fuera de ti, este Dios barbudo con una capa blanca que te está observando constantemente y hay diez cosas que no quiere que hagas, si no las cumples irás al infierno. Y la mayoría de nosotros seguimos creyendo de esa manera. Y nuestro conducta, nuestras decisiones, está totalmente guiada por el miedo a ir al infierno. Y a eso le llamamos espiritualidad. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Espiritualidad, como veremos, parte del mensaje de Jesús era liberarte del miedo para poder ser amor, ¿no? Para poder amar. Pero insisto, esta distorsión tiene mucho sentido porque en manos del Estado y en manos de las instituciones religiosas utilizan la marca personal de este gran sabio que todos queremos porque todos sentimos que algo de verdad había en sus palabras, pero lo utilizan con otros fines. Control social, amigos. Y se sigue utilizando en pleno siglo XXI, ¿eh? Pero lamentablemente lo que me sabe mal es que la espiritualidad laica está secuestrada por la religión y entonces tenemos una gran mayoría de personas que ven la religiosidad del mundo en blanco y negro. Soy teísta, soy creyente, creyente, ¿eh? No he verificado nada, no he experimentado, pero soy creyente y estoy secuestrado, mi mente está secuestrada por las religiones o soy ateo, soy nihilista, no creo en nada, ¿no? Pero me da la sensación de que está empezando a haber una minoría emergente en la sociedad que está en la zona gris, entendiendo que, oye, son visiones totalmente radicales, pero la verdad se encuentra más en el centro, es una espiritualidad laica, carentes de ismos. Decía Krishnamurti, la religión de todo ser humano debería ser creer en uno mismo, encontrarte dentro de ti, transformarte y sacar lo mejor de ti hacia afuera, ¿no? Como veremos, esto es parte también del legado de Jesús, ¿no? Vamos a hacer un pequeño glosario de conceptos utilizados por Jesús de Nazaret, porque claro, yo voy a empezar a leer lo que otros escribieron acerca de lo que dijo, ¿no? Y todo esto, insisto, o sea, todo esto, no es que sean mis propias conclusiones, o sea, una de mis grandes pasiones es ha sido la lectura y evidentemente he tenido grandísimos referentes y uno de ellos ha sido Jesús, pero es que luego he tenido otros grandísimos referentes que se han dedicado a analizar la obra de Jesús y que simplemente, como siempre, con pasión os comunico las conclusiones de un montón de personas. Fijaros, cuando habla de Padre o Dios, ¿por qué no lo traducimos por vida, realidad, lo que sucede, lo que es? Cuando empiezas a leer los evangelios y empiezas a sustituir esas palabras que están tan manchadas por la religión y empiezas a sustituir por estas, pues igual más coloquiales, más aceptables, más cercanas, vas a empezar a ver el sentido profundo de las enseñanzas de este sabio y vas a empezar a entenderlo porque si no, hay muchas veces que no entiendes nada o lo entiendes en base a la cosmología creada por la religión, por las instituciones religiosas que nada tienen que ver con Jesús, ¿no? El Espíritu Santo es la sabiduría, el Espíritu Santo es la sabiduría, luego lo analizaremos todo esto. El reino de Dios, ¿no? Que decía, encuentra el reino de Dios dentro de ti, ¿qué es el reino de Dios? Es la unión y conexión con la esencia divina, con el ser y cuando vives de ese estado se produce un estado elevado de consciencia que te permite actuar de otro modo, de forma más sabia. Entonces, claro, hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, pero cuando se habla de el hijo de Dios quiere decir que en uno de nosotros Dios ha entrado en el hijo, la consciencia se ha despertado y por eso el Padre está en el cielo porque claro, cuando creces en consciencia, ostras, gracias al Espíritu Santo vas creciendo en sabiduría, te haces más consciente y puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Pero Jesús llega a hablar de consciencia, sabiduría, lo que sucede y seguramente todavía habría entendido menos, ¿no? Bueno, Jesús también tenía, hay que decirlo, también tenía su pequeño ego que yo creo que no trascendió y lo proyectaba en los fariseos, son mis momentos favoritos cuando habla de los fariseos, fariseos, maestros de ley, para él era gente dormida con poder, que se cree portavoz de la moral, era la clase gobernante, tanto política como religiosa. A estos les costaba a Jesús a veces aceptarlos, ¿eh? Tiene unos discursos que luego veremos estupendos. El pecado original, ¿qué es el pecado original? La identificación con el ego. Todos pasamos por el pecado original. Es que de hecho forma parte del viaje, ¿no? Y por tanto, ¿qué es un pecador? Una persona identificada con el ego. ¿Y qué es un pecado? Pues un error cometido por una persona que está identificada con el ego. Luego analizaremos, ¿eh? El infierno, el sufrimiento. O sea, el infierno es el sufrimiento originado por una mente identificada con el ego y el infierno es una metáfora psicológica que se vive no en el más allá, se vive en el más acá, aquí y ahora, cuando te perturbas a ti mismo, cuando te emborrachas del cianuro, cuando te crees la bocita del ego, sufres y eso es un infierno y sobre todo cuando vives en la ignorancia de no saber ni siquiera lo que es el ego y en la inconsciencia de no querer saberlo y ¿qué te hace la sociedad? Toma, pastillitas para salir de ese infierno. Entonces, oye, algunos de nosotros hemos estado en el infierno y eso nos ha despertado la búsqueda del motor hacia una espiritualidad que nos conduzca al cielo. El cielo es la felicidad originada por la reconexión con el ser, la esencia divina que está dentro nuestro y está en todos los seres humanos porque todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Si gracias al Espíritu Santo pues podemos reconectar con lo que llevamos dentro, ¿no? Otra palabra que sale mucho, la lámpara. Mantener las lámparas encendidas. Jesús fue el creador del mindfulness. Bueno, fue Buda porque de hecho en algunos evangelios no oficiales se dice que Jesús estuvo en la India y conocía las enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda, ¿no? No os lo creáis verificarlo. La lámpara es la atención plena. Es estar vigilante, estar atento. ¿Por qué? Porque si no vendrá ese ladrón que te robará que es el ego, los pensamientos oscuros que te hacen luchar contra la realidad, ¿no? Y finalmente también hablaba de la sal de la tierra, ¿no? La sal de la tierra. Yo creo que Jesús estaría, no sé, creo que estaría contento viendo que, oye, una conferencia que va a atentar contra la visión que promueve la iglesia, y que incluso también puede llegar a molestar a los ateos, ¿no? Ellos tienen un debate aparte de lo que estamos hablando. Aquí estamos promoviendo la sal de la tierra. Personas despiertas, vivas, felices, comprometidas con el desarrollo espiritual, basadas en experiencias que no necesitan intermediarios entre nosotros y Dios porque Dios está dentro nuestro, ¿no? Eso es la sal de la tierra, ¿no? Y bueno, hay muchos más conceptos pero os he hecho un breve resumen y ahora sí, si os parece, vamos a empezar un poco, bueno, a compartir las enseñanzas de Jesús de Nazaret pero, bueno, al menos desde mi punto de vista, insisto, no tengo la verdad pero hablo con pasión porque realmente entender a este sabio desde esa perspectiva te puede dar mucha luz, mucha luz, al menos los que aspiramos a ser sal de la tierra, ¿no? Que es un poco lo que al menos este sabio inspiraba a las personas, ¿no? Porque de verdad, cuántas personas con creencias religiosas amargadas que conozco muertas de miedo al infierno que tratan a los semejantes con un pseudo amor basado en la moral, especialmente en Navidad que hay que hacer buenas obras, ¿no? De verdad, Jesús le costaría aceptar eso, os lo aseguro, le costaría. ¿Cuál fue la primera enseñanza? Las he ordenado desde mi punto de vista de menos a más, a ver qué os parece. Cuestionar el condicionamiento. O sea, esto era clave para Jesús y, bueno, nunca imaginé, además están mis padres hoy aquí, gracias por venir, me hace mucha ilusión, nunca imaginé y creo que tu mamá tampoco imaginarías que algún día citaría Mateo capítulo 10 versículo 34, ¿verdad o no? Tremendo, ¿no? Especialmente mi etapa de seis años de ateo, ¿no? Que decía, no penséis que yo he venido a traer paz al mundo, no he venido a traer paz, sino guerra, he venido a causar discordia. Era un revolucionario. Jesús veía el mundo y decía, ¿pero qué es esto? Los clérigos, los sacerdotes, los políticos, toda la gente aquí desesperada y encima adoctrinada, condicionada para pensar de esta manera, para mantener el chiringuito, el poder de unos pocos, que es lo mismo que está pasando hoy en día. Jesús sería hoy en día un gran revolucionario. Pero un revolucionario espiritual, no para luchar contra ellos directamente, sino para darnos herramientas para liberarnos de nuestras cadenas mentales en nuestro interior. Mateo, capítulo 27, versículo 17 hasta el 30. Pilato preguntó, ¿a quién queréis que os pongan libertad? ¿Jesús Barrabás o a Jesús? A quien llaman el Mesías. A Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? A quien llaman el Mesías. Crucifícalo, contestaron todos. Pilato dijo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa vuestra. Toda la gente contestó, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. o sea, si Jesús estuviera vivo hoy en día, lo volverían a crucificar. Es que me encantaría, me encantaría, bueno, me encantaría, ojalá, tengo ganas de ver los comentarios, todos los creyentes, todos los ateos, ¿qué piensan sobre esta visión de Jesús? Que ya os digo, que habla de responsabilidad personal, de empoderamiento, de lo que estamos hablando constantemente, los que hablamos de desarrollo espiritual. Eso os aseguro que no vendería ya ni un 10% de lo que vende el marketing que han hecho con la distorsión de sus enseñanzas para controlarnos socialmente y vendernos ese infierno amenazante para condicionar nuestros actos en el aquí y ahora, ¿no? A Jesús lo mató el pueblo. Lo matamos nosotros. Los clérigos hicieron la conspiración porque, claro, les estaba quitando poder. El Pilatos, oye, se escurrió las manos, dio la opción de salvarlo, ¿no? Y, sin embargo, fue crucificado por nosotros. ¿Por qué? Porque nos hacían mirarnos en un espejo muy doloroso confrontar nuestra propia ignorancia, confrontar nuestra propia inconsciencia, empoderarnos para ser libres, para no ser dependientes de Papa Estado, de Madamar Corporación, de los políticos de turno y vengan nuevas elecciones y todos a votar, ¿eh? Tenemos un miedo a la libertad tremenda y Jesús hubiera hablado de ello, pero eso no vende, es que no vende porque es para gente adulta, es para gente madura, es para gente que se ha dado cuenta de que lo único que ha de cambiar en la vida está en nuestro interior, pero eso da mucho miedo, nos aterroriza, porque implica, ostras, cuestionarnos, cuestionar un concepto de identidad que no es nuestro, que lo hemos ido creando inconscientemente con creencias de segunda mano, eso da muchísimo miedo, ¿no? Marcos, capítulo 12, versículo 30 y 31, El que quiera ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y del Evangelio la salvará. Es decir, ¿cuándo empezamos a conocernos a nosotros mismos? Cuando llegamos a una saturación de sufrimiento, cuando ya la zona de comodidad es una zona de insoportabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir olvídate de ti mismo? Olvídate del ego, olvídate de tu máscara, olvídate de tu falso concepto de identidad, ¿qué más da lo que piensa la gente de tu entorno? Ábrete al cambio, ábrete a lo nuevo, sal del lugar donde estás ahí esclavizado interior y exteriormente, atrévete a ser tú mismo, ¿no? Esos son los seguidores de Jesús, ¿no? Porque además, si llevas una vida de segunda mano, si sigues trinalizado por el ego, da igual lo que tengas, da igual lo que consigas, te seguirás sintiendo vacío, ¿no? Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque la puerta y el camino que conducen a la perdición son anchos y espaciosos y muchos entran por ellos, pero la puerta y el camino que conducen a la vida son estrechos y difíciles y pocos la encuentran. joder, ¿en esta sociedad? ¿en qué momento en la televisión, los partidos políticos, la religión, ¿en qué momento la religión propone autoconocimiento? ¿no les interesa que nos conozcamos a nosotros mismos? ¿en qué momento el Estado propone libertad y responsabilidad personal? ¿a qué Estado le interesa que seamos ciudadanos libres? Estamos en manos de instituciones religiosas, instituciones bancarias, financieras, empresariales, políticas, todos haciéndonos creer que los necesitamos para poder vivir nuestras vidas todo el rato desempoderándonos como ciudadanos y nosotros se lo permitimos porque estamos muertos de miedo, ¿no? El mensaje de Jesús era totalmente opuesto, ¿no? La puerta es estrecha para empezar porque hay que limar el ego, tú, hay que hacer un trabajo personal, pero es estrecha y angosta porque vas a tener que buscarla por ti mismo porque nada ni nadie en esta sociedad te lo va a ir proponiendo y el que lo proponía en su día fue crucificado y pobre de ti que seas el primero en tu entorno en decir oye, que hay que conocerse que parece que mirar para afuera es vivir dormido, ¿eh? Y la gente, ostras, qué interesante, nadie es profeta en su tierra que decía Jesús también, ¿no? No, no, te van a tirar tomates, te van a condenar, te van a rechazar, te van a amar Borja Vilasecta, ¿me explico o no? No vende, no vende todo esto, ¿no? Juan, capítulo 3, versículo 3, el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios, el que no nazca de nuevo, claro, si tú ya con 18 años eras una caset totalmente virgen y has dejado que otros grabaran una cosmología, una cosmovisión, unas creencias, unos valores, una religión, una política y tú empiezas a funcionar con esa caset que es la crisis de la adolescencia, pero en general muy pocos lo cuestionan, cada vez más evidentemente, ¿no? Pero para nacer de nuevo te has de vaciar, has de soltar el ego, has de confrontarte, has de cuestionar tus creencias, porque es que si no te vacías tu taza está rebosante y no puede entrar algo nuevo, ¿no? A eso se refería, ¿no? El reino de Dios para reconectar con la esencia, claro, es que hay muchas capas y capas y capas, hemos de desaprender, Jesús hablaba de desaprender. Cuestionar el condicionamiento, esto es fundamental en el camino al autoconocimiento y Jesús ya se dio cuenta de esto hace más de dos mil años, ¿no? Otra de sus enseñanzas, ser muy escéptico frente a los intermediarios religiosos, ser muy escéptico frente hoy en día a los gurús del desarrollo personal, ser muy escépticos a personas que cogen un micro, se plantan delante vuestro para hablaros de una forma de pensar, ser muy escépticos, amigos, no os creáis nada, porque de verdad todos los que son creyentes católicos, de verdad que ha pasado por un proceso de maduración, de análisis, ha sido una lección voluntaria, recuerda tú cuando empezaste a creer en esas creencias, las elegiste tú, no son acaso las mismas que las de tu padre, las de tu madre, las de tu entorno, entonces simplemente es algo tan obvio, primero libérate de todo eso, intenta, a ver si puedes, la gente me dice, Borja, es que estas cosas son para lavar el cerebro, laváis el cerebro, ojalá pudiera lavar el cerebro, ojalá tuviera ese poder, de verdad, ir aquí, venga va, pum, un cerebro lavado, lavado, limpio, limpio de creencias, para que tú pudieras descubrir tu propia verdad, si puedo pedir algo a los reyes magos, sería que tuviera el poder de lavar el cerebro a la gente, de verdad, porque está muy manchado, está lleno de basura, amigos, religiosa, política, económica, ignorancia, estamos con unas creencias tremendas, y si no observemos los resultados que estamos cosechando, ¿no? Entonces, ¿a quién se debe estas creencias? Bueno, Jesús proyectaba, supongo que el trascender del todo el ego, las experiencias místicas siempre son pasajeras, siempre son temporales, pero uno acaba volviendo a su estado ordinario, para que una persona hiciera lo que hizo Jesús, requería de ego, ¿me explico? no, evidentemente venía de un lugar muy elevado este hombre para decir lo que dijo, ¿no? A ver qué os parece, Lucas, Lucas es mi evangelio favorito, sin duda, Lucas capítulo 11, versículo 39 hasta el 47, vosotros los fariseos limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de lo que habéis obtenido mediante el robo y la maldad, es decir, limpiáis por fuera, sí, sí, las túnicas, los rituales, las ceremonias, la iglesia, el rostro de Cristo, pero es por dentro el trabajo personal, es por dentro el desarrollo espiritual, ¿no? Necios, ¿no sabéis que el que hizo lo de fuera también hizo lo de dentro? Hay de vosotros, fariseos, que deseáis los asientos de honor en las sinagogas y ser saludados con todo respeto en la calle, y luego dice, hay de vosotros, maestros de la ley, que cargáis a los demás con cargas insoportables, irás al infierno, y vosotros ni siquiera con un dedo queréis tocarlas, hay de vosotros que construir los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros antepasados, con eso dais a entender que estáis de acuerdo con lo que vuestros antepasados hicieron, pues ellos mataron y vosotros construís sus sepulcros. Era un visionario este tío, es lo que han hecho con él, ¿eh? Es lo que han hecho con él. ¿Quién conspiró contra Jesús de Nazaret? ¿A quién atentaba? Contra la clase gobernante, los sacerdotes, los clérigos, los gobernantes, ¿quién supuestamente hoy en día está pues con ese mismo cotarro? La clase gobernante, los clérigos, los sacerdotes, los gobernantes, a Jesús de Nazaret se le hubieran cargado los mismos que seguramente hoy lo están utilizando para propagar, en fin, una cosmología totalmente opuesta a la que predicó este sabio, ¿no? Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuidado con los falsos profetas, vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conoceréis, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los cardos, así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo, el árbol bueno no puede dar mal fruto ni el árbol malo dar fruto bueno, ¿no? Es decir, aquí también hay que puntualizar que dentro del ámbito de la religión y dentro del ámbito del cristianismo, incluso del catolicismo, puede haber espiritualidad y tanto que la puede haber. Puede haber espiritualidad si ha habido misticismo, si ha habido experiencia transformadora, si ha habido viaje personal, si ha habido desarrollo espiritual, si ha habido autoconocimiento, si ha habido un cuestionamiento muy profundo de las creencias religiosas, pero de repente la persona despierta y dice, ostras, no, no, la verdad es que el cristianismo es una manera de subir a la montaña, hay muchas maneras de subir a la montaña, pero la verdad es que por mi cultura y el lugar donde nací me sigo quedando con este camino, pero respeto el camino de todos los demás. Entonces, nos podemos encontrar con monjes, con curas, nos podemos encontrar con personas que están dentro, que ya os digo que son una minoría de una minoría, que pueden estar viviendo la espiritualidad desde la religión. ¿Me explico? No. Pero no fruto del condicionamiento de las creencias, sino fruto de una búsqueda interior que al final les ha llevado a despertar y su manera de relacionarse con la religión es muy diferente porque hay espiritualidad, ¿no? Hay espiritualidad. Entonces, simplemente observemos los resultados que están cosechando las personas religiosas dentro y fuera de ellas porque os aseguro que la espiritualidad genera abundancia, abundancia, abundancia del corazón, abundancia en lo espiritual, en lo que no se puede ver ni tocar, pero se puede sentir y abundancia también en lo material como iremos viendo, ¿no? Y, bueno, luego decía Mateo capítulo 15 versículo 12 Dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos y si un ciego guía a otro los dos caerán en el hoyo. Con lo cual es fundamental que hasta que seamos autónomos y seamos nuestro propio referente escojamos muy sabiamente a nuestros referentes y a nuestros guías y especialmente, pues claro, imaginaros lo que se hace desde la religión. Ciegos, ciegos, pues de ignorancia, ¿no? Ciegos de inconsciencia que guían a otros ciegos que creen, ¿no? Que son crédulos que no están con ese escepticismo que promovía Jesús y al final, pues todos van al hoyo, ¿no? Ser escéptico frente a los intermediarios religiosos y seamos escépticos frente a la industria del desarrollo personal hoy en día. Hay que ser muy humilde para entrar y hay que ser muy valiente para salir y lo importante es que seamos nuestro propio referente, que no nos creamos nada ni a nadie, que dejemos de creer en la versión oficial de los políticos, de los gobernantes, de los curas, de quien sea, de mí mismo, por supuesto, y que tengamos nuestro pensamiento propio, pensamiento libre, ¿no? Otra de las claves de Jesús, él quería inspirar a sus seguidores a ser libres, lo hemos comentado un poco. Decía, Mateo capítulo 13, versículo 13, por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden, ¿no? Y creo que a eso se refería con lo que los que hablan en su nombre, ¿no? Estas instituciones religiosas están haciendo por doquier. Las parábolas, los cuentos filosóficos de los cuales soy fan están escritos desde un elevado estado de consciencia entendiendo que las palabras señalan la experiencia pero las palabras jamás son la experiencia. El sabio señala la luna y el ignorante mira el dedo, ¿no? No nos hemos de quedar con el dedo, hemos de tratar de ver por nosotros mismos, ver con nuestros propios ojos la luna, ¿no? Y las parábolas pues pueden activar activar esos aprendizajes pero que hay que verificar, hay que vivir a través de la experiencia, ¿no? Mateo capítulo 13 versículo 3 hasta el 9 ahora habla un poco de lo que pasa con las enseñanzas de Jesús. Un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Aquella semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero otra parte cayó en buena tierra y un día dio una buena cosecha. Unas espigas dieron 100 granos por semilla otras dieron 60 y otras 30. Los que tienen oídos oigan, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces ahora mismo, lo que está pasando aquí? Uno da una charla, da un curso o incluso te atreves a hacer el máster. No es la charla ni el curso ni el máster ni el libro lo que te cambia la vida, no. Es lo que tú haces con ello. Las palabras son mitad de quien las pronuncia mitad de quien las escucha. Entonces Jesús sabía que él estaba repartiendo semillas pero que a veces pues caía pues en la roca o a veces caía pues en un lugar donde tal, igual. Hay gente que al principio bueno, está tan cerrado que solo poner el play al vídeo a los 5 segundos y a la edad deba o al bajo y bueno, nunca más volverá a meterse en este ámbito porque está totalmente cerrado. Es imposible que ahí germine algo. Hay gente que igual, ostras, fruto de un momento de malestar pues pasa por aquí tal y cual, sí, se motiva tres días pero no lo pone en práctica, no lo verifica, se lo cree, se convierte en otra creencia, eso tampoco tiene mucho impacto. Pero hay personas, ostras, que igual están en una profunda crisis, en un momento de cambio de transformación, están en una metamorfosis y además lo reciben con escepticismo sin creérselo pero verificándolo a través de su propia experiencia pasito a pasito y además, ostras, se nutren de este referente, de este otro, ostras, investigan por aquí y finalmente empiezan a entrar adentro y van soltando sus referentes externos y al final ese aprendizaje se integra y ahí, bueno, florece, florece esa semilla, ¿no? Esplendorosa y da muchos frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos pasando por diferentes estadios de conciencia, diferentes estadios evolutivos con lo cual la misma palabra, la misma parábola, pues cada uno la interpreta en función del momento en el que está, ¿no? Y luego, bueno, el sermón de la montaña que es precioso, Mateo capítulo 5 versículos 3 hasta el 10, aquí hace una radiografía del perfil que para Jesús tenían sus verdaderos seguidores. Él tenía clarísimo de las personas que en algún momento de la historia iban a entender el mensaje esencial, ¿no? Decía, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos tener mucha riqueza material pero solo los buscadores son aquellos que dicen, ostras, el vacío existencial que siento, mi infelicidad, mis miedos, mis carencias, mis conflictos internos, ostras, no son causa de mi pobreza material. No, no, ahora tengo riqueza material y como hay contraste digo, madre mía, hay algo en mi interior que no está marchando bien, hay algo en mi interior que tengo que revisar. Con lo cual, reconocer mi pobreza espiritual, reconocer que estoy desconectado de mi interior y que por tanto intento refugiarme con parches y con consumos materialistas en el nombre de Jesús en la Navidad que esto ya, pues tremendo, ¿no? Pues claro, son los verdaderos buscadores, gente que no se engaña porque gente que tiene pobreza económica, pobreza material y pobreza espiritual igual se cree que todavía la causa de su pobreza espiritual es la pobreza material y dice, cuando tenga un mejor empleo, cuando gane más plata, cuando gane más dinero, ¿me explico o no? Entonces, claro, ¿quiénes son los primeros que en el siglo XXI están empezando este movimiento, este proceso de despertar de la consciencia, de buscar el reino de Dios dentro de nosotros? Los ricos, los ricos, los ricos materialmente, gente con oportunidades, ¿cuánta gente me dice cada día es que lo tengo todo pero me siento vacío? Y cada vez más, y cada vez más, y esta es la revolución de la consciencia del siglo XXI, porque hemos llegado a la cima del tener y nos hemos dado cuenta de nuestra pobreza del ser, ¿no? Jesús se refería, estos son los que van a entender y son los que van a empezar el desarrollo espiritual. Bienaventurados los mansos, los mansos, porque ellos poseerán la tierra, ¿no? Mansos de ego. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, ¿no? Porque Dios los consolará. O sea, realmente las personas que más comprometidas están con el desarrollo espiritual son aquellas que han sufrido, que han llegado a una saturación de sufrimiento, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sete justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre, tener sed, hay que estar verdaderamente motivados, comprometidos, para que el reino de Dios se manifieste. Esto no puede ser un curso de fin de semana o una lectura, esto tiene que ser algo que vas integrando y se convierte en una prioridad en tu vida, ¿no? Bienaventurados los puros de corazón, los puros de corazón, los que van limpiando, los que entienden, como decía Sócrates, que la batalla está en el interior, entre la luz y la oscuridad, el ego y la esencia, ¿no? La pureza del alma, del espíritu, del ser, de la esencia, o, pues, cómo se va ensuciando, empozoñando con la oscuridad del ego, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, pues, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Los que se atreven a salir del armario de la espiritualidad laica, porque no vende, amigos, eso no vende, aunque cada vez más, ¿eh? Ha vendido mucho, ¿eh? Pues la religión ha vendido mucho y yo me lo compré, el ateísmo, pero la espiritualidad, como iremos viendo, todavía le queda mucho recorrido, ¿no? Porque es empoderarse como ser humano, es ir más allá del intelecto, de la razón, de la lógica, y meterse en un terreno pantanoso y delicado que es el interior a lo que tantos nos da miedo, ¿no? Marcos, capítulo 12, versículo 30, 31. Aquí ya empezamos con comprometernos con el desarrollo espiritual. O sea, Jesús fue uno de los primeros gurús de autoayuda, del desarrollo personal, del desarrollo espiritual, fue uno de los primeros, porque, imaginaos, se dedicaba a ir por la calle a predicar sus enseñanzas, no sé, sus recetas, para desarrollarte espiritualmente, ¿no? Fijaos qué bonito. Marcos, capítulo 12, versículo 30 y 31. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Cómo son los niños? Inocentes. ¿Qué es la inocencia? Ausencia de información, ausencia de condicionamiento. ¿Qué es la inocencia? Estado del alma, libre de juicio y de culpa. ¿Qué es la religión católica y cristiana? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. O sea, si realmente amas a Jesús, deja de ir a la iglesia. Te lo digo con todo mi corazón. Él te lo agradecerá, de donde esté. Lucas, capítulo 6, versículo 41. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? Ostras, Jesús se inventó la ley del espejo. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno? La paja en el ojo ajeno. Los defectos, las caquitas, el lado oscuro, la sombra de los demás. Cuando tú tienes una viga. O sea, el otro día tiene una pajita, pero tú tienes un tronco, tú tienes una viga, ¿no? Entonces, fijaos, Jesús ya veía eso. Ya lo veía. Y es tremenda esta reflexión, ¿no? La ley del espejo. Lucas, capítulo 6, versículo 37 y 38. No juzguéis a nadie y Dios nos juzgará. No juzguéis a nadie y la vida no te juzgará. O sea, no juzgues y no atraerás a tu vida juicios. Jesús ya hablaba de la ley de atracción. Se las sabía todas el tío. No condenéis a nadie y Dios nos condenará. Claro, escuchamos Dios y ya los ateos ya los tenemos fuera. Los creyentes, hostia, Dios ahí como ese ser, no sé qué. No, coño, se está hablando de la vida, se está hablando de la ley del espejo, de la ley de atracción, de la ley de la correspondencia. Te estaba promoviendo, no una moral para ir al infierno, sino una forma de estar en este mundo para vivir en paz contigo mismo y con tu prójimo y con lo que sucede, con Dios, con la realidad, con la vida. Porque solo al amar todo eso, ostras, reconectarás con el reino de los cielos y desde ahí, claro, verás la vida con otros ojos. Porque, imaginaos en qué momento histórico Jesús hablaba de esto. El inmenso valor que tiene este ser humano, ¿no? Perdonad y Dios os perdonará. Dad a otros y Dios os dará. Joder, es que cuando das, 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 la vida te devuelve por multiplicado. O sea, la abundancia, si queréis abundancia en vuestra vida, empezar a dar, empezar a compartir y ya veréis lo que pasa, ¿no? Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta siete. Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta y siete. Promovía, como ahora veremos, el perdón, la compasión, el respeto, la aceptación. Es decir, Jesús hizo una desgranación de lo que es el amor incondicional y lo puso en decenas de parábolas que eran como pequeños matices de estos grandes verbos que dependen de nosotros. respetar, aceptar, amar, servir, escuchar, ¿no? Iremos viendo. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, vida, universo, realidad, momento presente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen mientras lo están crucificando. Compasión. Padre, están movidos por las tinieblas, por la ignorancia del ego. Están cometiendo pecados porque están identificados con sus sombras. No me lo tomo como algo personal. Porque las personas que viven la ignorancia y la inconsciencia no son dueñas de sus actos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un acto de profunda compasión. Compasión porque él sale de sí, ve al otro, ve al otro y ve desde qué lugar está actuando y entiende el sufrimiento profundo que hay dentro de esa persona para tomar la decisión o cometer la acción que está cometiendo. Una de mis favoritas, autocrítica. Juan, capítulo 8, versículo 6. Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Que tire la primera piedra quien esté libre de ego. Que tire la primera piedra quien esté libre de equivocaciones, de cometer errores. Que tire la primera piedra quien sea don o doña perfectos. ¿Me explico o no? Algún eneatipo 1 hubiera tirado la piedra. Maravilloso esto, ¿no? Maravilloso. Mateo, capítulo 26, versículo 39. Padre mío, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Joder, cuántas veces, y esto lo empezamos a escuchar en canciones, ¿eh? No nos pasa lo que queremos, nos pasa lo que necesitamos. Jesús conocía la ley de la sincronicidad. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Más de lo mismo, hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad del ego versus la voluntad de Dios, la voluntad de la vida. Pero es que además, es que da igual como lo llames. Es lo que yo quiero y lo que pasa en cada momento. Cuanto más enganchado estás con lo que quieres, más vas a sufrir porque lo que pasa en cada momento, igual una de cada 10 millones es lo que tú quieres. ¿Me explico o no? Y todos enganchados, ¿eh? Con mis deseos, mis expectativas, mis necesidades, con cómo yo quiero que sea la realidad, con cómo yo quiero que sea fulanito y juzgándolo porque no hago consciente mi sombra y no lo aprovecho como espejo y luego recibo el juicio y la condena de otros y no entiendo por qué. Jesús hablaba de todo eso, pero Jesús, pues tenía una audiencia que era la que era. Hacía lo que tenía con lo que podía, pero es que hoy en día, en el siglo XXI, hubiera utilizado seguramente, no, seguramente no, otro lenguaje. ¿Me explico o no? Y sería, pues bueno, ya os digo, uno más de los que están compartiendo la antorcha, pero ya te digo que no tendría tantos seguidores como los que tiene hoy en día porque su discurso no vende, os aseguro. No es el discurso que ha comprado millones de personas en todo el mundo, que ha creado millones de guerras porque lo que se ha hecho en su nombre, insisto, creo que quemaría más de alguna institución, Jesús de Nazaret, que habla en su nombre. No me creáis porque no lo he verificado. Ojalá se lo pudiera preguntar. Seguimos con el acto de confiar en la vida. Mirad qué bonito este pasaje. Lucas, capítulo 12, versículo 22 hasta el 31. Habla de la confianza en la vida. Habla de rendirse. Habla de la fe como confiar en mí, confiar en la vida. No estéis preocupados por lo que habéis de comer para vivir, ni por la ropa con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. La vida vale más que la comida y el cuerpo, y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos. No siembran, ni siegan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios les da comer. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Fijaos cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni aún el rey Salomón, con todo su lujo y esplendor, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más habrá de vestiros a vosotros, gente de poca fe? Porque todas esas cosas preocupan a la gente del mundo. Pero vosotros tenéis un padre que ya sabe lo que necesitáis. Confiar en la vida, confiar en uno mismo, ¿no? Que no controlamos nada, no controlamos absolutamente nada y es lo que intentamos y es lo que promueven a través del control social las instituciones religiosas, ¿no? Era abrirnos a la fe, a confiar en la vida, a que nos pasa lo que necesitamos, da igual lo que queramos, que siempre nos pasa lo que necesitamos para aprender y que no nos va a faltar de nada esencial, especialmente cuando reconectamos con el reino de los cielos en nuestro interior porque ahí te das cuenta de que todo está bien y tienes todo lo que necesitas a nivel esencial para vivir dentro de ti, ¿no? Lucas, capítulo 11, versículo 1 hasta el 4. No sé si alguna vez hay recitado el Padre Nuestro con conciencia, ¿no? O de forma mecánica o de autómata, pero por favor, escucharlo, escucharlo de verdad, a ver si vosotros mismos ya entendéis lo que quería decir, ¿no? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal, aparte goica, amén, ¿no? Padre Nuestro, vida, que estás en todas partes, en los cielos, ahí arriba, el Padre, porque es la conciencia, ahora mismo estamos buscándola, estamos tratando de crecer espiritualmente, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ojalá podamos vivir conscientemente, ojalá podamos vivir sabiamente, ojalá podamos vivir conectados con el ser, porque desde ahí lo cambia todo, eh, para que eso suceda, hágase tu voluntad, tú sigue trayéndome lo que necesito en forma de aprendizajes, en forma de pérdidas, en forma de lo que sea, porque confío plenamente en lo que tú traes, lo que la vida trae, es lo que necesito para aprender, crecer y evolucionar, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos cada día el pan que necesitamos, dámonos cada día lo que necesitamos, cada día lo que necesitamos, perdona nuestras ofensas, bueno, oye, pues mira, somos humanos, cometemos horrores, para que nosotros también podamos perdonar a quienes nos ofenden, porque todo el mundo lo hace lo mejor que sabe, no nos dejes caer en la tentación, la tentación del ego, de perturbarnos, de juzgar, de criticar, de no sé qué, de no sé cuántos, cada uno con su ego, con su eneatipo, ¿me explico? no, más líos del mal, ¿no? un concepto también, pues bueno, pero Jesús hablaba analfabetos, era el lenguaje que podía utilizar este hombre, ¿no? Amén, que se haga esa palabra. Voy terminando, ¿qué buscaba Jesús? ¿qué quería inspirarnos? Pues que trascendieramos el ego para reconectar con la esencia divina. Lucas capítulo 12, versículo 35, estad preparados y mantener vuestras lámparas encendidas, vuestras lámparas encendidas, la atención plena, el mindfulness, date cuenta, date cuenta que no te estás dando cuenta, dúchate mientras te estás duchando, porque en cualquier momento el ego puede aparecer, en forma de pensamiento y te lo puedes creer y te vas a perturbar o en cualquier momento el ego te va a llevar a hablar de una determinada manera o el ego te va a llevar a tomar una decisión o a tener una conducta y el ego, como sabemos, es sinónimo de vacío, de insatisfacción, de lucha, de conflicto y es totalmente falta de amor y eso nos destruye y nos separa y nos aleja del ser, de la divinidad, que es lo que todos estamos buscando equivocadamente fuera de nosotros mismos gracias en parte a las instituciones religiosas que nos han hecho creer que Dios está fuera aquí estamos promoviendo una visión no teísta de que hay un Dios que no se sabe cómo ha aparecido y que creó el universo no, estamos promoviendo una visión panteísta Dios es universo Dios es todo lo que existe y todo lo que existe es Dios y a partir de ahí que cada uno descubra cómo coño empezó todo esto ¿me explico? no, pero no está fuera si miras fuera sigues dormido y te desempodera si miras adentro empiezas a despertar y eso te empodera y ese es el mensaje sagrado de Jesús de Nazaret pero hay que estar atento hay que estar observante porque el ego es ese gran farsante ese gran fariseo ese gran mentiroso que nos va a envenenar Mateo capítulo 23 versículo 12 el que a sí mismo se engrandece será humillado el que se humilla será engrandecido claro el ego nos engrandece nos hace creer que somos importantes y habla de humillarse como humildad de ser humildes bueno pues de reconectar con el ser con la esencia y entender que nosotros no somos ese personaje ¿no? él sabía que él no era Jesús de Nazaret y había momentos donde lo dice él ya sabía su destino él ya sabía que iba a ser crucificado pero él no es Jesús de Nazaret él es la consciencia que observaba ese personaje que era necesario para que sucediera una serie de eventos bueno aquí vienen de mis favoritas Marcos capítulo 12 versículo 31 ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿de qué nos sirve conquistar el mundo material tener la razón ¿de qué nos sirve ser dueños de lo de fuera si perdemos el contacto con lo de dentro? si perdemos la riqueza de lo de dentro si estamos enajenados y desconectados del ser de la esencia de Dios de la felicidad la dicha el bienestar ¿de qué nos sirve ganar mucho dinero tener mucho éxito ostentar mucho poder sobre los demás si no sentimos plenitud de nuestro corazón ¿de qué nos sirve? se preguntaba Jesús Juan capítulo 18 versículo 36 mi reino no es de este mundo mi reino la esencia el ser es divino ni nace ni muere ¿me explico o no? y luego está el personaje el ego la carcasa lo superficial entonces claro esto es una experiencia subjetiva es absurdo ponerle palabras ¿me explico o no? entonces claro mi reino es de este mundo es que me importa muy poco si estás de acuerdo conmigo lo que pienses de mí si tengo o no tengo esto ¿me explico? no, no, no es que esto que yo siento no me lo da nadie nadie me lo puede quitar mi reino no es de este mundo ha sido un descubrimiento una conquista del interior un desarrollo espiritual desde dentro y a eso se refería con mi reino no es de este mundo ¿no? Juan capítulo 12 versículo 44 yo no hablo por mi propia cuenta el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar ¿cuántas veces los que hemos conectado con nuestro elemento que decía Ken Robinson ¿cuántas veces los que hemos conectado una fuente de pasión y de dicha que nos trasciende ¿cuántas veces los que ostras hemos conectado con esa creatividad que no elegimos lo que hacemos porque nos ha elegido a nosotros sentimos como yo ahora mismo que somos un canal un medio que no somos dueños yo no soy dueño de lo que estoy diciendo se está diciendo otra vez mío la vida crea a través nuestro cuando estamos conectados cuando tocas la flauta la música fluye a través de ti cuando escribes las palabras fluyen a través de ti cuando estás conectado sientes que hay algo más profundo y trascendente que guía tus actos que guía tus palabras que guía tus decisiones que hay una inteligencia mucho más profunda por eso decimos siento a Dios hablando a través de mí que decía Jesús siento a Dios creando a través de mí siento a la vida siento ese momento mágico creativo a través de mí fluyendo Juan capítulo 8 versículo 31 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la verdad cada uno la suya conoceréis la verdad cada uno la suya la verdad de que estás identificado por el ego de que has sido condicionado adoctrinado para pensarlo en determinada manera que lo que tú llamas religión no es religión es un conjunto de creencias rituales doctrinas para controlar y esclavizar tu mente que lo que te va a liberar es el desarrollo espiritual el mirar hacia adentro el ver que eres un esclavo de tus cadenas mentales y que puedes ir más allá de todo eso y reconectar con esa chispa de divinidad esa es la verdad que nos hará libres y una persona libre una persona empoderada es otro terrorista del estatus quo del orden social establecido algo que no interesa a los fariseos y a los maestros de ley de hoy en día muchos de los cuales son los que están con los derechos de autor y la marca personal de Jesús de Nazaret es que vemos la ironía ¿no? también es tremendo ¿no? Lucas capítulo 18 versículo 31 buscad el reino de Dios y esas cosas se os darán por añadidura es decir en el camino espiritual en el viaje al autoconocimiento es que cuando uno empieza a reconectar con el ser con la esencia es que todo lo demás empieza a cobrar sentido todo lo demás empieza a ordenarse y desde ahí empiezas a pensar de otra manera a tomar decisiones de otra manera a soltar lo que tengas que soltar a incorporar lo que tengas que incorporar pero ya no necesitas leerlo en un libro ni escuchar una charla es que viene de tu propia voz interior de tu propia intuición de pronto sabes cómo obrar y sabes hacia dónde ir y de pronto ya sabes quién eres quién no eres y para qué estás aquí y para qué no estás aquí y matas a todos tus referentes y te conviertes en tu propio referente pero hay que encontrarlo hay que sentirlo hay que experimentarlo el reino de Dios la esencia es que son palabras son palabras no os quedéis con las palabras hay que ir más allá de las palabras y experimentarlo Juan capítulo 4 versículo 14 los que beben de este agua volverán a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna hay muchas personas que te van a ofrecer agua conocimiento cosmovisiones cosmologías forma de pensar religiones cada día cada día te van a ofrecer un montón de formas de entender la vida y de estar en este mundo y tú que estás perdido pues como yo en búsqueda ostras como no encuentras la verdad el reino de Dios la sabiduría todo lo que necesitas dentro de ti pues a veces te crees cosas compras cosas y a veces porque todos tus vecinos han comprado la misma o a veces porque tu padre te lo impuso y te lo aculó y bueno pobre de ti que lo cuestiones pero en la medida que empiezas este viaje ostras al final empiezas a pensar por ti mismo a ser más libre ¿y cuál es el agua que te ofrece Jesús? ostras el agua de conectar con el manantial con la fuente que está dentro es que la felicidad está dentro no está fuera la felicidad no te la da ni te la quita ni te la puede proporcionar nada de lo que esté fuera de ti son sucedáneos de felicidad nada de lo que esté fuera de ti te puede proporcionar seguridad la seguridad externa es una ilusión psicológica y se está desmoronando esta visión del mundo basado en que si hago lo que papá ha estado y mamá corporación y las instituciones religiosas y los bancos me dicen que hacer llevará una vida segura y estable no hombre no se ha acabado eso la seguridad está dentro todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y con sentido está en nuestro interior está en nuestro interior y ese es el manantial de agua de vida eterna depende de ti encontrarlo está en tu interior no nos conformemos con vasos de agua de otros y voy terminando marcos capítulo 4 versículo 30 hasta el 32 a qué se parece el reino de dios o con qué podemos compararlo es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas del mundo pero una vez sembrada crece y se hace mayor que cualquier otra planta del huerto y echa ramas tan grandes que hasta los pájaros pueden anidar a sus sombras una semilla de mostaza la más pequeña todos nacemos con una semilla de divinidad en nuestro interior todos nacemos con ese ser esa esencia divina que está en lo más profundo de nosotros pero que por nuestro proceso psicológico el trauma del parto la identificación con el ego los condicionamientos las creencias de segunda mano el adaptarnos a esta sociedad toda la influencia externa todo lo que nos propone el sistema claro acabamos tan alejados que ni siquiera sabemos que existe ni tampoco la regamos para que florezca entonces claro fijaros quien sabe que vale al principio puedes no verlo puedes ni siquiera sentirlo por eso es un acto de fe entender todo esto pero en la medida que vas entrando y vas teniendo experiencias y vas sintiéndolo y vas viendo el impacto que tiene en ti el autoconocimiento el desarrollo espiritual y vas viendo que van floreciendo unos brotes verdes y finalmente una persona transformada despierta florece y se convierte en quien ha venido a ser y bueno madre mía eso es un milagro encontrar una persona auténtica una persona que realmente sabe quien es y para que está aquí y que ha florecido es un milagro pero hoy en día están habiendo cada vez más milagros porque estamos en la era del conocimiento se está democratizando la sabiduría el mensaje de Jesús de Nazaret es más vigente que nunca el de verdad no el otro hemos de separar el grano de la paja ¿no? al menos es un poquito lo que estoy intentando hacer con esta charla y ya para terminar Jesús y un poco en este homenaje que le he querido brindar no sé para mí hacía una llamada a practicar el amor incondicional un amor incondicional que siento que él tampoco llegó a cabo ¿no? con los amigos fariseos y los maestros de ley porque he cogido apenas un fragmento pero bueno cuando estaba aprendiendo la conferencia tiene páginas y páginas y páginas donde ya me lo veía yo creo que era un ena tipo 1 por cierto pero bueno ya me lo diréis marcos capítulo 12 versículo 30 y 31 el primer mandamiento es ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo ningún mandamiento es más importante que estos ¿no? ama la vida ama lo que sucede ama el momento presente ama lo que es ama respeta acepta no quiere que estés de acuerdo no quiere que te guste pero no lo intentes cambiar y luches contra ello no, no haz tu propia transformación interior sé tú el cambio sé tú el amor ¿no? siempre nos inspiraba a que nosotros fuéramos el cambio que queríamos ver en el mundo ama a tu prójimo como a ti mismo o sea Jesús realmente trabajaba el tema de la autoestima amarnos a nosotros mismos primero pero es que fijaros en la jerga del cristianismo de la iglesia católica no, es que hay que ser buena persona hay que ser un buen samaritano hay que hacer buenas obras por los demás ¿cómo que este fin de semana te vas a conocer a ti mismo para amarte a ti? Jesús no quería eso para ti ¿eh? ten cuidado que iras al infierno ¿eh? ¿cómo vas a amar al prójimo si no te amas a ti mismo? ¿cómo puedes dar algo de valor si no te lo has dado a ti mismo primero? solo tenemos lo que nos hemos dado solo podemos compartir lo que llevamos dentro hay una pobreza espiritual en el corazón de la mayoría de nosotros porque en ningún momento del proceso educativo ni religioso se nos ha inspirado a amarnos a nosotros a ver qué necesito a ver cómo funciono cuerpo, mente, espíritu a ver cómo puedo trabajar mi mente mi cuerpo ostras, mi interior a cultivar esa experiencia mística ostras, a entender que dentro de mí hay una fuente de manantial de agua eterna que no se va a quedar nunca y desde ahí claro que sí voy a compartir con todos los demás pero primero me voy a dar a mí esto está condenado en el ámbito de la religión siempre es primero el otro bueno y ahí tenemos el reflejo en esta sociedad cuánta pobreza emocional cuánto mendigo emocional cuántas disfunciones por falta de amor propio ¿no? y para acabar Lucas capítulo 6 versículo 27 hasta el 33 amad a vuestros enemigos hacer el bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen orad por los que os insultan al que te pegue en una mejilla ofrécele también la otra y al que te quite la capa déjale que se lleve tu túnica haced con los demás como queréis que los demás hagan con vosotros si amáis solamente a quienes os aman ¿qué hacéis de extraordinario? hasta los pecadores se portan así y si hacéis bien solamente a quienes os hacen bien a vosotros ¿qué tiene de extraordinario? también los pecadores se portan así ¿no? en general queremos a las personas que nos quieren ¿y qué pasa con las que no nos quieren? ¿qué pasa con las que hablan mal de nosotros? ¿qué pasa con las que nos juzgan? ¿qué pasa con las que nos sueltan el comentario inoportuno lo cual es un pecado porque estaban identificados ¿no? con su propio ego ¿no? ¿qué hacemos con esas personas en nuestra vida? ¿no? Jesús ya sabía lo que iban a hacer con él y aún así pues bueno trascendido pues podía entender a las personas podía seguir dándoles amor hasta el día de su propia muerte ¿no? y también pues bueno lo dejo para el final porque como sé que me va a caer la del atún con este vídeo pues aquí lo dejo muchas gracias aplausos 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 aplausos